Marsella continúa conmemorando la desaparición del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry con un conjunto de homenajes que transcurrirán hasta el año 2013. Hace 65 años, los radares franceses de la Resistencia perdieron el rastro de uno de sus aviones, Lightning P-38, en el Mediterráneo. Lo piloteaba el autor de Le Petit Prince, El Pequeño Príncipe o El Principito, que es considerada una diminuta joya de la literatura universal y es el libro más difundido del mundo después de la Biblia y el Corán. La conmemoración ha iniciado con la exposición titulada Saint-Exupéry, Invitación au voyage, Saint-Exupéry, Invitación al viaje. Los detalles completos en la edición 88 de la revista Rancho Las Voces.